Nico es un poco irresponsable, pero en algún punto a mí me cambió la vida. Yo tenía una ilusión, ¿no? Y un día me posté en el muro uno de estos videos que te motivan con frases y fotos y la verdad que me llegó y me animé y me fui a probar al Club de Mis Amores. O sea, mi vida son los tres palos, ¿no? Yo me sentí muy bien, muy bien físicamente, muy bien preparado. Me dijeron que me iban a llamar, así que yo te banco, Nico. ¿Qué sé yo? Un par de años de carrera todavía me quedan y... Fivertel.